Este es el desconsolado llanto de un padre al ver a su hija tendida en el pavimento, luego de ser atropellada por este camión. La menor se encontraba caminando en el local, cuando inesperadamente fue alcanzada por el pesado vehículo cuando este retrocedía. La víctima fue identificada como Edith Ayala Lakiwanako, de dos años de edad, quien murió instantáneamente luego de ser arrollada por este vehículo color blanco, conducido por Fidel Maquera Enaro, de 43 años de edad, al promediar las 9 de la mañana. Según las informaciones, este lugar era de propiedad de su padre, Antonio Ayala Buendía, de 25 años de edad. La policía y el personal del Ministerio Público realizaron las diligencias respectivas. Asimismo, hasta el lugar llegó la fiscal de turno, Rosmery Castellano, quien ordenó el levantamiento del cadáver.